La gran invocación y las meditaciones del Plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad. Conducido por la Red de Distribución de la Gran Invocación y la Red Hidji Argentina en el aire de www.mantrafm.com.ar La Grande Invocación Dal punto de luce dentro la mente de Dios afluisca luce en la mente de los hombres senda luce sulla terra Dal punto de amor dentro del cuore de Dios afluisca amor en el cuore de los hombres Posa Cristo tornare sulla terra Hola, ¿qué tal queridos oyentes de Radio Mantra FM? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ahí donde se encuentren y bueno, como es un miércoles y son alrededor de las 13 horas en Argentina comienza sirviendo a la humanidad un programa que trata de investigar los misterios de la vida cuestiones espirituales, cuestiones humanas y bueno, planteamos temas para ser analizados para ser investigados y a ver qué surge, ¿no? Ser investigados con mucha atención no en piloto automático consultar algunos referentes que para nosotros son son de avanzada son sabios en alguna medida y bueno, y acá lo ponemos en la mesa a disposición de ustedes queridos oyentes para ver qué sucede, ¿no? qué nos surge qué pensamientos nos surgen de lo que estamos diciendo y luego queda el tema para seguir investigando, ¿no? porque cuanto más sepamos de la vida y menos misterio tengamos que resolver mejor para todos, ¿no? mejor para nosotros y bueno agradecemos también a Radio Mantra FM por permitir este encuentro agradecemos al equipo de producción de Siriendo a la Humanidad pequeño pero que trabaja toda la semana buscando las citas sobre el tema distintos autores manejando audios vídeos y imágenes y bueno y sale lo mejor que nosotros podemos dar con nuestra mejor buena voluntad y ahora vamos a ver quién está alrededor de la mesa lo tengo a Jesús Arcano el de Barcelona hola buenas tardes estamos en la edición 673 de este programa Siriendo a la Humanidad hoy acabamos el mes de enero mañana empezamos en febrero y el día 9 tendremos el nacimiento el nacimiento de la luna en acuario esa información y el tema como de costumbre promete mucho quién enjundia porque hemos hablado muchas veces de él y a ver si nos aclaramos en una palabrita a ver si nos aclaramos y en la rueda sigue Carmen ¿qué tal? buenas tardes buenos días para todos encantada de estar aquí saludos a los oyentes y estaba pensando en esa luna del día 9 que también es el cumpleaños de un colaborador de aquí así que bueno va a ser un buen día expectante como siempre para el tema y que salga lo mejor de cada uno un abrazo para todos Marcela desde Tucumán Argentina cierto que es el cumpleaños bueno vamos a estar de festejo todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad y bueno un abrazo para los oyentes que siempre están ahí a los que dejan los mensajitos también que los valoramos mucho y los leemos a todos los mensajes así que eso muchísimas gracias y bueno el tema de hoy es un tema muy muy actual que vale la pena reflexionarlo pensarlo hacer un espacio de silencio y tratar de de comprender con esa comprensión que surge del corazón de qué se trata el tema que bueno que hoy presentamos así que muchas gracias Dani un abrazo para todos gracias a vos Marcela aquí en la mesa también está Rafael desde Valencia hola sí buenas tardes sí un saludo a todos y amigos y nada como siempre aquí esperando a ver que podemos aprender y aumentar nuestro conocimiento y comprensión y que podemos ir aportando gracias gracias Rafa y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Jesús el de Sevilla pues hola querido Daniel hola compañeros y oyentes pues nada un miércoles más suceden unos a otros muy rápidamente pero no por ello dejamos de invitarnos a todos pues a esta labor de investigación conjunta y siempre en la mejor disposición de modo que bendiciones para todos y que este programa pues nos ayude un poquito a a este a esta comprensión interna profunda que es a la que aspiramos tenía un amigo que decía viste que pasan más rápido los días y le digo ¿cómo que pasan más rápido? si dice pasan más rápido dice uno no se da cuenta pero las agujas del reloj van más rápida digo no puede ser no puede ser si dice si es así bueno este discusión al margen de eso como es pareciera que pasa todo más rápido ¿no? bueno vamos al programa el tema que trataremos hoy es ignorancia causa del sufrimiento humano es evidente que todos sufrimos y que todos queremos eludir el sufrimiento no importa la fase evolutiva de nuestro crecimiento psicológico o espiritual en que cada cual se encuentre la liberación del sufrimiento es algo que forma parte de nuestros más acuciantes deseos y también de nuestra naturaleza si aspiramos a la felicidad es porque ésta ya se encuentra en nosotros en nuestra naturaleza superior la pregunta es ¿qué es aquello que nos hace sufrir? ¿podemos identificar las causas del sufrimiento? este es el reto al que todos debemos enfrentarnos en la vida la toma de conciencia de lo que son las leyes de la naturaleza su comprensión y adaptación a ellas esto supone pasar de la ignorancia al conocimiento y en una fase ulterior a la sabiduría de hecho la literatura esotérica nos informa de la existencia de distintas aulas en los planos sutiles y se las menciona aula de la ignorancia también llamada del aprendizaje aula del conocimiento y aula de la sabiduría hablaremos de ellas durante el programa pero ahora queríamos centrar nuestras primeras reflexiones a mirar en el sentido en que Krishnamurti nos proponía qué es aquello que es causa de nuestro sufrimiento la ignorancia se adivina como la primera y más profunda de las causas y es la que sustenta a todas las demás la ignorancia está ligada a un creer a una creencia de cómo son las cosas es decir a considerar que las cosas tal como las vemos constituyen la verdad es ilusorio creer algo sobre la realidad que no es la verdad examinar qué es lo fútil transitivo contingente cambiante examinar nuestros apegos a toda nuestra forma de creencia o sentir o sentir que se identifique con lo cambiante es decir tomar conciencia de nuestras identificaciones con lo que no es verdad es algo prioritario sólo desembarazándonos de la creencia del apego de lo que nos atrae o repele sólo tomando distancia de nuestras particulares identificaciones a través de una observación atenta nos podrá ir liberando de todo aquello que oculta la verdadera esencia nos podrá acercar a un territorio donde no hay sufrimiento porque éste es la consecuencia del error es decir de la ignorancia trabajemos pues el discernimiento y permitamos que la intuición la certeza de la verdad que anida nuestros corazones se manifieste y dé testimonio de la realidad todo nos indica que ante cualquier tipo de estímulo externo lo que podremos hacer es construir con los mimbres de nuestra naturaleza superior con una respuesta lúcida amorosa y plena de propósito ante cada situación ante cada suceso o ante cada relación bueno hasta aquí la introducción y vamos ahora a leer unos textos y luego conversamos entre todos la ignorancia es la falta total de conocimiento propio la ignorancia existe a pesar de que uno tenga grandes conocimientos una buena educación sofisticación capacidad en el ejercicio de acumular fama notoriedad dinero la ignorancia no se elimina por la simple acumulación de hechos e información la computadora puede hacer todo esto mucho mejor que la mente humana la ignorancia es la falta total de conocimiento propio la mayoría somos superficiales triviales y el sufrimiento y la ignorancia son parte de nuestra condición de nuevo eso no es una exageración ni una suposición sino un hecho real de nuestra vida cotidiana somos ignorantes de nosotros mismos y eso produce gran sufrimiento dicha ignorancia genera todo tipo de superstición perpetúa el miedo crea esperanzas desesperación y todas las invenciones de una mente astuta de modo que la ignorancia no solo produce sufrimiento sino también gran confusión en nosotros funcionando como unidad ilimitada fundiéndonos en la universalidad estamos solo en el presente tenemos una mente nueva pura no contaminada por ningún registro anterior en el fluir de dicha mente la esencia de la santidad se nos revela percibimos la mente y la expresamos como amor belleza y dicha sin fin que no se pueden comparar a nada de lo que experimentamos en el clima del ego son palabras de Krishnamurti con lo único que realmente necesitas enfrentarte es con tu propia mente con tu propio yo con tu propia ignorancia esto significa que las dificultades de la vida se reducen exclusivamente al trabajo de transmutación de la ignorancia en la sabiduría que tú haces en tu mente la aceptación es mágica porque dejo de luchar todo aquello que no estoy aceptando produce resultados una causa constante de sufrimiento y bloquea totalmente el flujo del universo hacia ti porque la no aceptación es el intento de seguir utilizando tu libre albedrío y tu sistema de ignorancia tu ego por lo tanto ¿qué puedes esperar de él? sufrimiento bloqueo angustias problemas esto es un fragmento de Gerardo Smedling Torres el hombre que vive totalmente ignorante de su naturaleza divina identificado al yo y que depende de las circunstancias externas para su felicidad y su desgracia se halla bajo la influencia de los clesas u obstáculos para la liberación la primera tarea consiste en tomar conciencia de este hecho pues una toma de conciencia de este tipo incluso antes de comenzar a practicar una disciplina precisa disminuye el poder de los clesas u obstáculos el primer paso consiste en tomar conciencia de nuestro apego a la vida de nuestras atracciones y repulsiones de ese sentido del yo ligado a la ilusión de la separatividad y sobre todo de esa ignorancia de nuestra verdadera naturaleza en la que todos estamos inmersos la gran enfermedad del hombre es la ignorancia si uno se cura de ella se curará de todas las demás entonces verá dentro de él la luz divina y quedará para siempre liberado de las cadenas de los deseos que le han mantenido en la esclavitud y la miseria este texto pertenece a un libro que se llama una aproximación al yoga de daniel audoin bueno fantástico este ya vamos viendo que la ignorancia no es solo la falta de información o de conocimiento sino que la ignorancia es falta la falta de saber cómo son las cosas adentro nuestro y fuera de nosotros en el en el templo de Delfo el oráculo de Delfos decía hombre conócete a ti mismo y nosotros siempre los esoteristas los que estamos en el camino espiritual siempre decimos sí sí hay que conocerse a sí mismo es importante conocerse a sí mismo pero pero cuánto desconocemos de nuestro funcionamiento físico emocional mental y ni qué decir de más allá de la persona es decir lo transpersonal o lo espiritual hay muchas cosas que desconocemos por ejemplo el amor el amor todo el mundo está de acuerdo con el amor quiere amar quiere ser amado y pero que es el amor no ya hicimos dos programas con eso y ya hablamos un poquito y y bueno si nosotros este pudiéramos pasar de la ignorancia a la sabiduría sabio es aquel que conoce todas las cosas y sabe cómo funcionan y se comporta de acuerdo a ello y entonces ahí no hay sufrimiento pero en lo otro si desconocemos las leyes de la naturaleza que no es sólo la naturaleza física de las plantas de los árboles y de los animales sino la naturaleza la naturaleza es todo lo que existe y todo tiene leyes cuando uno se transgrede una ley se arma el conflicto y se produce el sufrimiento ¿no? así que bueno de todo esto estamos hablando vamos a ver qué más podemos hacer surgir y qué más podemos complementar con la participación de nuestros sabios compañeros adelante hay que comenzar afirmando que estamos en un camino de búsqueda interior por lo tanto el error nos acompañará durante una grandísima parte del sendero sino en casi la totalidad ¿qué quiere decir? que mientras la información no la traslademos a través de la experiencia en conocimiento y este en sabiduría o mejor autoconocimiento afirmación leonina por excelencia va a ser difícil va a ser difícil que podamos sustraernos a la influencia del error la ignorancia en el fondo es un espejismo podemos simplificarlo todo es ignorancia ¿vale? o vives en la ignorancia recuerdo esta frase hace muchos años gente que había leído libros de budismo pero todo lo que vemos a nuestro alrededor es falso no es real por lo tanto si no miramos con los ojos del alma no descubriremos la verdad y eso es un trabajo que exige sacrificio exige esfuerzo y sobre todo de dedicación autodedicación sí yo diría que o digo que una cosa es desconocimiento hay algunas cosas como estas que estamos hablando nosotros y otras personas que son ignoradas por un gran sector de la humanidad de tal manera que como el tema de hoy ¿qué se puede hacer internamente para salir del sufrimiento? para evitarlo entonces el llegar a conocer estas cosas el conocimiento lo hacemos con la mente pues implicaría pues que se extendiera estos conocimientos a través de libros a través de programas como este etcétera eso todos lo hemos pensado ¿por qué no se hacen más programas en los medios de comunicación que hablen de la psicología humana? aunque no se llegue a este punto etcétera libros hay pero una cosa es conocer y otra es comprender conocemos yo me miro a mí mismo y sé que desde tiempos desde el principio de la vida he conocido cosas pero no las he comprendido quizá las haya comprendido después o no entonces con frecuencia hago alusión a esto una cosa es conocer y otra es comprender conocemos cosas podemos haber leído todos los libros estos que se han citado y muchos más y quizá hemos comprendido algunos algunos de estas cosas y otras no por lo tanto el paso del conocer para lo cual pues es tener ojos oídos al comprender es lo que tantas veces decimos por medio de la atención la capacidad interna que podamos haber desarrollado hasta este momento y la atención que vayamos poniendo para ir comprendiendo lo que conocemos pero aquí la cosa no se acaba yo añadiría otra tercera actitud que es el comportamiento porque también observo que comprendo cosas pero que me faltan me falta actuar materializarlas hacer algo con mi energía para que eso que comprendo vivirlo iniciar iniciar la iniciativa que surge de la voluntad con lo cual no es solamente la luz de la comprensión que ya de por sí influye nos anima nos estimula nos moviliza sino en la actitud interna de movilizarnos de actuar de intentar evitar dar vueltas a un mismo asunto de salir de la del desconocimiento de salir del conocimiento incomprendido de salir de la comprensión y ponernos en marcha por lo tanto se necesitaría conocer comprender actuar pues sí yo creo que esos tres pasos son fundamentales y si no se cierra ese círculo no se trasciende el campo del del mero conocimiento y nos quedamos ahí navegando siempre en una identificación para mí lo sustantivo es esa toma de conciencia profunda que de alguna manera nos va revelando que todo aquello con lo que estamos muy identificados y creídos desde jovencitos siempre tenemos una cierta idea de que yo sé las cosas de que yo estoy en el camino correcto de que la verdad está conmigo en fin que todos tenemos un cierto sentido de lo personal bueno pues todo eso se va cayendo a lo largo del camino la cuestión es que si nos paramos a reflexionar con sinceridad y con honestidad nos daremos cuenta de cuántos y cuántos y cuántos errores yo me avergüenzo de tantas cosas en el pasado que digo bueno pero cómo es posible que yo en ese momento pensara o creyera y sobre todo actuara conforme aquello que creía y conforme pasa el tiempo en la medida en que uno se da cuenta de esta futilidad se da cuenta de que eso es un círculo vicioso de que es ilusorio y sobre todo en el actuar uno empieza a perder el sentido del yo de la identidad de uno mismo y empieza a unirse a los demás y a como bien decía Rafa que es tan importante hacer una vida que esté marcada por el altruismo por la generosidad por el servicio a los demás sin esperar nunca una recompensa y sin pensar que yo estoy haciendo nada bueno este es el principio de un camino distinto en el que uno se da cuenta de que no tiene conflicto interior no tiene sufrimiento o por lo menos se ha aliviado en gran parte y que hay una paz que nos lleva que nos conduce que esa paz en sí misma no puede explicarse de gran forma pero uno tiene esa certeza porque porque hay paz porque eso se irradia porque eso es plenitud eso da sentido a lo que hacemos y obviamente no hay que pretender saber mucho porque esa sabiduría nos la va a ir dando el día a día el que hacer en la medida de que estemos atentos a lo que la vida nos presenta por delante y demos esa respuesta desde el alma veamos desde ese plano interno de lo que consideramos que es nuestra esencialidad si 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 somos ese testigo que sale de las circunstancias concretas del yo podemos realmente darnos cuenta de que hay un mundo que es un estado de conciencia distinto en el que bueno uno ya se abandona y bueno pues mañana será mañana y ya tendrá su afán y no tengo por qué saber todo ni sanar el universo ni es poquito a poco y con mucha humildad con mucha tranquilidad de modo que siempre mucha atención y y paso a paso pues la verdad que este tema de de la ignorancia pensando ya en la humanidad estamos en una época en la que hay tantos avances tecnológicos científicos que uno pudiera pensar cuánto que que conocemos o cuánto que sabe la humanidad o que hemos avanzado mentalmente pero quizá ese sea el tema que hemos avanzado mucho en mente concreta pero hemos dejado aparte otras facetas de nuestro ser que son las que realmente nos traen esa felicidad o esa plenitud esa paz a la que hacíais mención entonces eh somos aún sabiendo teniendo tantos datos técnicos somos muy ignorantes como humanidad porque una humanidad en la que todavía existan guerras exista pobreza existan existen las desigualdades que estamos viendo existen los problemas psicológicos de tantas personas y más en el mundo occidental parece que cuanto más tecnología y más avances psicológicamente estamos peor y nuestros jóvenes pues así está sucediendo y uno se plantea ¿cómo es posible? ¿por qué somos tan ignorantes que no podemos encontrar esa paz o esa felicidad? y la verdad que como habéis dicho el esoterismo nos da algunas claves y las más importantes para salir de ahí las grandes filosofías como el budismo todas la la vertiente esotérica de las religiones que nos está hablando de que somos uno con Dios que Dios está en nosotros esa identificación y que y que en esencia somos luz amor y voluntad al bien entonces ¿cómo es que no nos hemos aplicado en reconocer eso? ¿cómo es que que permitimos o que nos estamos sufriendo sabiendo que hay ese camino de salida? pues bueno ahí está la ignorancia muchas personas no lo sabrán no se entretendrán con otros caminos o la mente les estará guiando por por otras ambiciones ligadas al deseo pero creo que cuando se apura toda esa copa de de donde los deseos no dan la felicidad cuando los tienes después surgen otros nada de lo material da la felicidad y después de de muchas eh quizás pues pérdidas y y sufrimientos y malestar quizás cuando individualmente o como humanidad nos demos cuenta que hay que mirar a otra parte o que hay que encontrar esa otra mirada la mirada del alma y que no sea algo teórico como hemos dicho porque alguien podría decir he leído muchos libros de esoterismo es que ya conozco esto bueno lo conozco pero realmente lo vivo es así en mi vida vivo con esa visión conectado con ese amor y entonces la vida nos va trayendo respuestas a todo esto y todo aquello que nos quita la paz pues nos está demostrando donde está nuestro ego todavía enganchado todo aquello que nos acarrea sufrimiento nos está diciendo algo que todavía no hemos visto algo en lo cual somos ignorantes entonces partir de esa postura de humildad de mente de principiante de atención de reconocer que es aquello que todavía necesitamos comprender y ver aunque ya lo conozcamos y digamos todos somos amor pero donde está el amor en mi vida y seguir invocando invocando ese amor constantemente porque yo creo que esa invocación es la que nos trae la conexión y el reconocimiento estar atentos muy atentos y la atención tiene que ver mucho con el amor con la luz y con la voluntad con la voluntad de encontrarnos a nosotros mismos y de servir a la humanidad de esa manera bueno me acuerdo que hace muchísimos años cuando prácticamente la computadora era como un sueño que iba despertando poco se podía conocer como se conoce hoy los grandes temas que que el ser humano va tratando de descubrir y ya hace muchísimos años ya se hablaba de lo que era el sufrimiento la ignorancia pero en los últimos años puede ser los últimos 15 quizás 20 años hubo una posibilidad enorme de poder acceder al conocimiento que mencionaba ya fallecién y de acuerdo a los países donde cada uno le toca vivir también había la posibilidad de que muchos seres humanos que experimentaban sufrimiento que casi todos experimentamos pudiesen ir por ejemplo a hospitales públicos a tratarse también a grupos de autoayuda había la posibilidad gratuita de la psicología al servicio del ser humano es decir que en ese aspecto para el ser humano que ha decidido tomar cartas en el asunto de su propio sufrimiento porque darse cuenta de que uno está sufriendo ya es un paso y es un paso enorme me parece ya interesante y en los tiempos que vivimos y que podemos ver no solamente el sufrimiento propio sino en general de lo que pasa en la humanidad con la atención con ese mirarnos a nosotros mismos mirar lo que sucede afuera el Agni Yoga que es presentado a la humanidad a través de la atención la seren expectación esa adaptabilidad la praxis como mencionaban todos cumple un papel muy importante en esta liberación del sufrimiento en esta comprensión como decía Jesús al principio de lo que es la ignorancia entonces poder llegar a comprender a través de la atención cómo funciona la vida en sí misma creo que es gran parte de esa iluminación que va a la mente y también de ese amor del corazón así que habrá muchas formas pero solo a través de empezar a estar atentos podemos dar cuenta de ese sufrimiento propio y de los demás y también a través de ese amor que surge esa compasión infinita ayudar a la liberación del sufrimiento bueno es algo que en lo cual todo ser de buena voluntad lo lleva como una semilla como una esperanza esa liberación del sufrimiento está en nuestras manos así que de nosotros depende bueno al hilo de lo que decía Marcela yo también creo que el Agni Yoga nos puede sacar de la de la ignorancia y pasar digamos a a conocer y comprender como decía Rafa ¿no? pasar a ser sabios de cómo cómo es la vida y cómo funciona y la primera regla del Agni Yoga es este prestar atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros las 24 horas del día ¿no? y dentro de nosotros hay muchas cosas pero están las emociones y los pensamientos entonces este es el ego la personalidad el yo inferior lo que podemos observar con suprema atención y ver cómo funcionan cómo funcionan las emociones cómo funciona la mente por qué aparecen los pensamientos sin que los llamen Vicente Beltrán Anglada decía no somos las emociones no somos los pensamientos y uno y uno decía ¿por qué no somos los pensamientos? yo pienso y entonces él salía con otra frase enigmática y decía pensamos o somos pensados ¿no? y ahí nos vamos dando cuenta ¿no? que que en tanto seamos dominados por el ego por el mental inferior la emoción y el cuerpo físico con sus apegos y necesidades de experiencias sensorias no vamos a vivir otra vida otra vida es decir hasta que toda esa parte inferior no se silencie y no aparezca una parte superior que hay a nosotros mismos y que todas las corrientes espirituales y religiosas describen hasta que no vivamos con esa parte superior no digamos que vamos a vivir o que sería bueno vivir no que los vivamos tengamos la experiencia de vivir en nuestro ser superior no habremos salido de la ignorancia y entonces es inevitable que si no sabemos cómo funcionan las cosas a nivel psíquico por ejemplo si tenemos una herida de la infancia y no la reconocemos esa herida nos va a hacer hacer cosas que van a traer problemas y sufrimientos y vamos a ir sufriendo hasta que no reconozcamos esa herida y no podamos digamos observarla con suprema atención y curarla sanarla por la comprensión es y eso con pequeñas cositas de lo de lo de adentro lo de afuera es las relaciones con otros seres humanos con otros seres de otros reinos con la guerra con la pobreza con el hambre con todo lo que generamos todos los seres humanos en conjunto en base a la ignorancia porque la ignorancia de que todos los seres humanos somos uno y todos los seres del planeta tierra somos uno la unidad hasta que no veamos que eso es una realidad va a seguir habiendo problemas y sufrimiento y lo estamos viendo con las guerras y con la gente que se muere de hambre y con la gente que sufre por falta de atención médica bueno el asunto es que el observar atentamente a lo que ocurre afuera nos trae información de cómo podrían las cosas cambiar porque en la medida que vamos haciendo silencio vamos conectando con nuestra parte superior la mente superior iluminada ve los problemas y también ve posibles soluciones así que en eso estamos siendo ignorantes y viendo cómo suceden las cosas bueno qué les parece si vamos a las noticias pues si la primera es el vídeo del plenilunio de acuario 2024 os invitamos a ver este vídeo que se encuentra en el canal de youtube de sirviendo a la humanidad con solo escribir en tu navegador el enlace que se ve en la pantalla lo podréis ver su contenido la meditación grupal en plenilunio cuando el sol transcurre por el signo de acuario importancia de la meditación de plenilunio la nota clave en acuario agua vertida para los hombres sedientos 20 años de plutón en acuario tres palabras importantes relacionadas con acuario oportunidad iluminación fraternidad acuario y la palabra a ti vendrán los cántaros vacíos porque tú tienes el agua de vida que tiene que llenar esos cántaros energías en acuario el servicio que es la nota clave de acuario es una ley divina en la luna llena de acuario podemos utilizar conscientemente la oportunidad y las energías disponibles para ayudar a elevar y expandir la conciencia humana hacia la nueva era de acuario el séptimo rayo y la constelación de acuario el acni yoga como el agua de vida más abundante a la que hizo referencia a cristo la meditación de plenilunio os invitamos a ver este vídeo que se encuentra en el canal de youtube de sirviendo a la humanidad os podéis suscribir gratuitamente a dicho canal para recibir notificaciones de próximos temas y vídeos descubre la nueva nota clave que utilizaremos en las meditaciones de plenilunio y practicaremos este año 2024 y otra noticia es sobre Vicente Beltananglada su obra que ha sido traducida al inglés todos los libros fueron traducidos al inglés y pueden ser descargados libremente de la página web de la asociación Vicente Beltananglada en el enlace que pueden ver en la pantalla quisiéramos que todos los amantes de las enseñanzas de don Vicente y de todos los que estén interesados aunque sea por algún tiempo nos ayuden a difundir esta noticia como podéis hacerlo compartiendo la información esta información en las redes sociales a todos vuestros contactos interesados en el tema avisando que ya están disponibles para su descarga libremente todos los libros en inglés así que tenemos que dar las gracias a los que estáis ayudando a difundir estos libros a todos aquellos que lo hicieron posible en especial a los dos traductores que son Lorenzo y Ferran de verdad muchísimas gracias por esta labor que han hecho altruistamente Vicente Beltananglada en inglés puede llegar y está haciéndolo a todos los países del mundo así que gracias por sumarte y difundir esta noticia bueno vamos ahora a una pausa musical y luego seguimos hablando del tema de hoy estás escuchando Mantra FM sonidos trascendentes de la Iglesia de la Iglesia Para comunicarte con la red Hidji Argentina, sirviendo a la humanidad arroba yahoo.com.ar www.hidji-argentina.org www.hidji.org 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 Hoy mismo www.hidji.org 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 se iluminó www.hidji.org 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 www.hidji.org